hola nana cómo estás bienvenida hola hola a todos bienvenidos cómo están buenas tardes muy buenas tardes para todos gracias por esa conexión tan hermosa hoy con nuestra invitada a los que se conectan por facebook también por este instagram live los que están también viéndonos en youtube muchísimas gracias por esa conexión thank you very good nicks fredo ve muchísimas gracias por esa conexión bueno definitivamente el facebook nos tiene locos con esas configuraciones, pero vamos a estar aquí en Instagram, les pedimos por favor a las personas que se empiezan a conectar, nos ayuden a compartir aquí en la flechita de abajo, le pueden compartir a sus contactos para que se unan a nuestra transmisión aquí en Instagram a la clase del día de hoy. Gracias a los de YouTube, recuerden que pueden cliquear en el recuadro expansor en los laterales de sus pantallas, para que puedan ver todo completo y puedan ver chévere. Profe, bienvenida, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo? Muchas gracias, muy amable, todo muy bien, gracias a Dios por aquí, encantada de estar con ustedes de nuevo y bueno, para compartirles un poquito del otoño, que en Colombia no se ve mucho, no se ve, pero pues aquí sí lo celebramos, porque sobre todo en los estados del norte, las hojas empiezan a cambiar de color, es una temporada, es una estación linda. Para las personas que no me conocen, yo soy Elis Marín, vivo en Sarasota, Florida, Estados Unidos, hace ya 30 años, soy colombiana, y tengo mi estudio y mi galería de arte aquí, ya desde el 2010, desde el 2002, hace 10 años, y siempre impartiendo clases de arte, soy egresada del Conservatorio de Arte Mabel Blanco, en Argentina, y aquí dicto las clases de profesorado, tecnicaturas, y hacemos infinidad, infinidad de técnicas. Para hoy quería compartir con ustedes, un proyecto que realicé con servilletas y con acrílicos, y que se utiliza mucho para, como objetos decorativos aquí, a este pienso colocarle una cintita para colgarlo en la manilla de la puerta. Esta es una época muy bonita, sí, porque ya sabemos que todos los días hay que dar gracias a Dios, pero en esta época del año, para esta estación, todo el mundo es colocando signs, avisos, donde dicen, sea agradecido, de gracias a Dios. De hecho, tengo algunos aquí para mostrarles. Mira, qué belleza, bueno, aprovecho de dar saludos por acá, se están conectando desde Cincelejo, desde Bogotá, muchas gracias por esa conexión. Voy a quitarles los comentarios para que puedan apreciar bien la pantalla, recuerden que sus preguntas también las pueden enviar por la casilla, aquí abajo, que tiene signo de interrogación, y los vamos a estar leyendo. Profe, ¿qué es todo eso tan lindo? ¡Me encanta! Gracias, gracias, pues aquí arreglé un rinconcito para ustedes, déjenme mostrarles un momentito, a ver si no, un rinconcito para ustedes, para mostrarles cómo, cómo se organizan en el, en el otoño, todas las, mire, allí está el proyecto que hizo, por allá lo veo, el ángel. Te quedó muy lindo, por cierto, y entonces. Muchas gracias, Profe. Entonces, es una temporada de, y viene un día de fiesta muy significativo aquí en los Estados Unidos, se llama Día de Acción de Gracias, y es uno de los días de fiesta más importantes en este país, y hay mucha, mucha abundancia, sobre todo de comida, porque compartimos, porque nos reunimos la familia, y ya vienen los muchachos que estudian lejos a reunirse con su familia, entonces, es muy bonito, es muy bonita esta estación. Por acá les voy a mostrar algunas cositas de las que he hecho, esta es una bandejita, esta está trabajada con servilletas solamente, y aquí un poquito, una aguadita de pintura para dejarla como más country. Por acá tengo algunas piecitas que sacan ahorita para el, para esta temporada, en madera, entonces uno las pinta, algunas se les coloca, se les coloca, se les coloca mensajes, yo creo que ahí se ve al revés, ¿no? Pero ahí dice, de gracias, y aquí dice, bienvenido, Otoño. Entonces, también como para, para esta temporada es muy, este no lo he terminado, pero es muy significativo el pavo, y es, y es el, el plato típico durante la celebración del Día de Acción de Gracias, que, entonces, sacan demasiados, demasiados, eh, objetos decorativos para esta temporada, unos en papel, como este, unos en papel, otros en madera, otros en tela, es muy, muy, muy bonito. Entonces, vamos a empezar. Quiero, quiero, muchos corazones de las personas que están conectadas, ¿qué tal les parece todo esto tan lindo? A mí me encanta. Me gustaría, porque es muy diferente acá, ¿no? Pero que aquí no, no, no tenemos tanta esa tendencia. No, porque nosotros tenemos allá clima tropical, entonces no vemos ni el invierno tan riguroso, ni el verano tan riguroso como aquí, ni el, ni el otoño tampoco. Entonces, miren, lo que vamos a hacer hoy, tengo aquí unas servilletas, unas servilletas que tienen las hojitas de otoño, también tengo las hojitas de otoño, vamos a ver, ahorita ya, aquí, las hojitas de otoño, aquí las venden, aquí también, como estelitas, y como craqueladas, usan como troqueladas, troqueladas, yo creo, troqueladas, porque las, las hacen como con troqueles y cosas, eh, las, las venden ya pintaditas así, entonces, es, es una, una, una temporada muy linda, y todo cambia, viene del otoño, de los colores, de todo, y ya se convierte en esta temporada de colores tierra, naranjada, y eso es lo que vamos a hacer. Lo que yo hice aquí con este, que todo el mundo pensaba que era una cajita, es un pedazo de madera que me encontré por ahí, que me sobró de una, cuando estábamos haciendo la construcción acá, y yo guardo esos pedacitos de madera, yo no los boto, porque allí yo hago, eh, proyectos, para las alumnas, para mostrarle a las alumnas, para mí mismo. Aquí tengo una tablita de MDF, y lo que hice inicialmente fue, eh, colocar sobre, vamos a colocar sobre el MDF, vamos a colocar el, el acrílico. Este acrílico que estoy usando, se llama, es, es, blanco, blanco, espero que te diga, blanco antiguo. Blanco antiguo, mira que ese, ese concepto de blanco antiguo, yo lo vine a escuchar por primera vez con Luz Estela, y yo le decía, ¿cómo así que blanco antiguo? Es que ¿cuántas gamas hay de blanco? El blanco es blanco. Y ella me decía, no jazz, hay blanco hueso, blanco antiguo, blanco blanco, hay un montonón de gamas de blanco, que yo hasta hace como unos seis años, no tenía ni idea. Es verdad, hay blanco, aquí hay un blanco, que es, ¿cómo se llama? Blanco mimbre. Aquí se llama, pues, Wicked White. Imagínate. Si es un blanco, es muy blanco, también está el blanco titanio, el titanio también es bien blanco, entonces lo que estamos haciendo es aplicando el acrílico. Yo tengo que dejar secar mi acrílico, porque le voy a colocar, después de, de este, de esta aplicación de pintura de blanco, porque no le voy a dar sino una sola mano, una sola tapa. Voy a, dejarlo secar, y cuando ya está seco, voy a aplicarle un poquito de pintura, a la tinta. Para hacerle una, un, un, un arrastradito, con ese, con una pintura más clara. Este, yo lo había, para que le, no tengo que pulirme mucho, no tengo que pintarlo mucho. Le voy a, lo voy a lijar un poquito aquí, por los laditos, porque yo ya lo había pintado por acá, para ustedes. Entonces, voy a lijar, a lijarlo un poquito aquí, para quitarle las asperezas. Bueno, recuerden que si ustedes tienen preguntas, pueden, pueden participar en nuestro chat interactivo, que tenemos aquí en la transmisión de YouTube, o también, aquí por el Instagram Live, en la parte de abajo, hay un recuadro con un signo de pregunta, allí pueden colocar sus preguntas, o nos cuentan desde dónde se están conectando, en la tarde del día de hoy. Este video, igual también les va a quedar aquí en el GTV, para que ustedes lo puedan ver. Profe, mientras vamos lijando, recordemos, por favor, tus redes sociales, para que podamos contactarte, y poder aprender un poquito más, de todo ese bello arte, que tú sabes. sí, como no, mis redes sociales, en Facebook, en el Facebook tengo, hay una página que es la personal, llaman Ismarina, a veces aparecen algunas de mis cosas, de mis proyectos allí, la otra es, en Ismarina Art Gallery, y en el Instagram, a, en Ismarina Art Gallery, y tengo una página en el Facebook, que se llama, en Ismarina Art Creativity, que es un grupo, y allí pueden ustedes, colocar sus obras, colocar lo que, lo que les guste, referencia al arte, ¿no? Súper, porque también se puede compartir. Sí, sí, podemos compartir arte, hay muchas cosas lindas, para, para compartir, en este momento, que estamos, usando tanto en las redes sociales, que a mí todavía me cuesta, pero, pues ahí vamos. Imagínate, y si te cuesta, por favor, no las vayas a actualizar, todavía, porque Dios mío, esta nueva actualización, está terrible, de lo peor. No, usted sabe que yo, he tenido mucho problema, con el teléfono, y me fui a la compañía, de teléfono, y me dicen allí, no, es que no es el teléfono, es el WhatsApp, y así, porque yo quería cambiar el teléfono, me dijeron, así usted cambia el teléfono, su, su, su WhatsApp, es el que tiene problemas, entonces va a seguir, con el mismo problema, y hay veces, que por completo, se le van las imágenes, y la voz, me quedo sin, poder, si me llaman, sí, pero no por WhatsApp, entonces, mucho problema, porque yo creo, que es que hay demasiada demanda, entonces, está que colapsa todo eso. Entonces, Sí, yo también creo, creo lo mismo, yo igual pienso, que eso le sucedió, con esta actualización, que hicieron las actualizaciones, de las aplicaciones, pero como que no se han configurado, en todos los dispositivos, porque si ha sido, un camello terrible, poder, eh, usarlas, y hasta hoy, muchos andamos en las mismas, yo esta mañana, tratando de buscar asesoría, y muchos me dijeron, no, estoy igual que tú, no puedo configurar, no puedo entrar a la página, ay, qué horror, no, yo, yo tengo, mejor dicho, tengo días, que yo, meses, pero con eso, porque, pues tengo que hacer cosas, y no puedo, y si eso, usted que todo el tiempo, se mueve con las redes sociales, a uno que le está tocando, que aprender, pero a las malas, entonces, mire, no vamos a pulirnos tanto, mire, le apliqué acrílico, blanco hueso, en el fondo, recuerden que, la, tanto las pinturas, como los pinceles, dependiendo de la, de la marca, cambian de color, cambian de tamaño, no mucho, pero, varía un poquito el color, no, esta pintura, la pinta, seca supremamente rápido, ya mire, ya está seca, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? vamos a coger nuestra servilleta, recuerden que la servilleta, yo ya la había partido aquí, la había para ganar tiempo, mientras que no nos podíamos conectar en el Facebook, yo dije, no voy a ir adelante, las servilletas tienen varias capitas, una, hay igual que unas tienen una, otras tienen dos, capitas de papel, en la parte de atrás, hay que quitar esas capitas, que alguna vez, algunas veces, cuesta la dificultad, taparla, bueno, aquí les voy a activar comentarios, para las personas que estén conectadas, si nos quieren hacer una pregunta, mientras vamos ahí, colocando la servilleta, que me parece tan lindo, y este, para las que se están conectando hoy, como ya vieron, este fue un tutorial, que tomé con la profe Enid, esta semana, miren cómo me quedó el cuadro, yo lo pude hacer, sí, miren, y el, 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 que el sábado, por después, como a las siete de la noche, me parece, vamos, voy a hacer un, un proyecto de Halloween, porque como ahora, está tan difícil, está tan difícil, salir a lo de los dulces, sacar los niños, entonces, vamos a hacer un portarretrato, para que la gente, se tome sus fotos, o por lo menos, los niños, pobrecitos, no les pase, a los que les gusta celebrar el Halloween, no les pase desapercibido la, la fecha, si, la fecha, sí, entonces, miren, como yo quiero colocar mi, mi letrero, mi letra, la voy a colocar aquí, y aquí quiero pintar mi stampin, entonces, voy a colocar, mi servilleta aquí, con que la pego, ya, nosotros tenemos, eh, muchos productos, que nos, que nos ayudan a pegar la servilleta, eh, en Colombia está, me parece que está el, ¿cómo se llama? ¿El colapán? Colapán, ajá, pero también hay otro que dice, pegante para servilletas, yo lo he comprado en varios sitios allá, en Colombia, aquí, hay un producto que se llama, decoupage, y, viene en mate, mate, pues, ustedes ya saben, mate es que no le da brillo a lo que estás haciendo, y viene también, eh, brilloso, como este, o sea, viene, y viene con medio, medio brilloso, medio brillante, entonces, eh, a mí me gustan las cosas que, que tengan un poquito de brillo, entonces, más o menos, calculo dónde va a ir mi servilleta, y lo voy a aplicar, lo voy a aplicar, yo lo aplico aquí, derecho, directo en la tablita, y simplemente, no agua, por favor, cuando estemos pintando con servilleta, no usemos agua, porque el agua, pues, daña la servilleta, entonces, voy a tratar de que me quede, eh, en la origina, por acá están diciendo saludos desde Costa Rica, muchas gracias, por esa conexión, recuerden que si tienen preguntas, las pueden enviar, o nos reportan sintonía, aquí abajito está la casilla, un cuadrito con un signo de interrogación, por allí nos pueden escribir, y yo también los voy leyendo, y esta se pega en el puro borde, ¿sí, profe? Esta la estoy pegando en el bordecito, porque quiero mi diseño aquí en el borde, ¿cierto? Entonces, miren, que no es, no es tan difícil, porque, esto le quiero quitar, este pedacito, para que no me quede como tan, la hojita ahí, cuando se nos, cuando se nos corta un pedacito del diseño, entonces, lo que hacemos, es que luego con la pintura, lo vamos a completar, es esta, esta, está muy, muy, muy bonito, esa servilleta, está preciosa, me gusta el diseño, y son las hojitas del otoño, las hojitas, lo que sucede con ellas, es que cuando, miren, por ejemplo, aquí, me sobró un pedacito, entonces, ¿qué voy a hacer? para que no me quede esa ruta, yo la voy a cortar, y voy a pegar, este por debajo, y esta aquí por encima, y no pasa nada, si ven, se queda, se queda, ay, que bonito, porque también es una manera fácil de, de solucionar, y no nos complicamos, cuando esto nos pase, claro, uno se asusta, y dice, ay, se me dañó, pero no, en realidad, en realidad, nada se destruye, todo se transforma, ¿no? es verdad, en el arte, todo tiene solución, yo les cuento, que cuando mi profe Nid, me estaba, me estaba dictando la clase, del ángel, el vestido, iba quedando medio raro, pero ella me dijo, tranquila, que ya lo vamos a solucionar, y yo dije, lo dañé, yo estaba más acusada, con ese vestido, no, eso sucede, cuando uno está, y como uno tiene ansiedad, de que las cosas, le queden bonitas, pues, cualquier cosita, que sucede, uno cree, que es una tragedia, pero no. Bueno, profe, aquí le damos la bienvenida, a Márgara, que se está conectando, y nos dice, que si porfa, nos puedes hacer, un recorderiz, de lo que estamos haciendo, porque se acaba, de conectar, y también, por aquí dicen, dicen divinas, esas servilletas, y también, por acá, country, nos dice, hola, buenas tardes, saludos, desde country, hogar, buga. Ay, qué lindo, tengo que ir a visitarlos, ay, me encanta, en Colombia, trabaja muy lindo, todo, 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 hay mucho arte, muy lindo, entonces, miren, si el que un pedacito, levantado, no importa, ahí le aplicamos, un poquito, y la, y simplemente, por encima, no vamos a sobar, mucho, no le vamos a aplicar, demasiado producto, a la servilleta, para que no se nos vaya, aquí, este pedacito, se emboscó, y entonces, bueno, a Márgara, les recordamos, que estamos trabajando, esto es una superficie, de reciclaje, sobre la que estamos trabajando, estamos trabajando, servilletas, unas hojas de otoño, y al final, van a ver el proyecto, tan lindo, previamente, lo que se hizo, fue aplicarle una base, fue un blanco antiguo, cierto, profe, un blanco, sí, este es una base de MDS, que tiene, 10 pulgadas, por 8 pulgadas, es más o menos, cuánto, como 30 centímetros, por 25, algo así, entonces, aplicamos primero, un blanco antiguo, y luego, de lo dejamos secar, y luego aplicamos, un, una, una pintura latisa, pero no, aplicamos la pintura pareja, la aplicamos, con el pincel, con el pincel chino, con una brochita, y simplemente, dimos pincelada, en forma vertical, la, 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 la pintura latisa, se seca muy rápido, entonces, miren, vamos a, mientras que eso se seca, voy a pintar, voy a pintar, mis calabazas, pero como, las calabazas, eh, están puesticas, en un, no están volando, tengo que hacer, un, una base, que quede, oscuita, que la puedo hacer, con verde, con un verde, le puedo colocar, también, un, un vino tinto, como para que, y hago una mezcla, aplico, en el, en el pincel, estoy utilizando, un pincel, chino, gruesito, ya depende, del tamaño, que ustedes tengan, y me vengo, y empiezo, a hacer aquí, como circulitos, sí, como una brocha seca, como una brocha seca, y, y no voy a pintar, tampoco parejo, voy a, voy a subir, ahí está, bueno, quiero que me manden, muchos corazoncitos, por favor, si están viendo bien, si están viendo bien, la imagen, si están escuchando bien, eh, si hasta ahora, se ha entendido, lo que estamos viendo, el día de hoy, aquí en nuestra clase, y recordarles también, que el video, ustedes lo pueden ver, ahora en la tardecita, por nuestro canal de YouTube, allí también, ya pueden encontrar, el video de nuestra profe Nancy, que esta mañana, esta semana, vimos pintura country, y también el demostrativo, que tuvimos el día de ayer, con Ricardo Vitas, desde Argentina, que fue, una clase, de monocroma, monocromática, sí, blanca, monocromática, sí, señor, monocromática, súper chévere, muy interesante, Ricardo, Ricardo, es compañero mío, de la segunda ronda, está haciendo el conservatorio, de arte Mabel Blanco, está haciendo la segunda ronda, de arte, y, él es uno de los profesores, del conservatorio, es buenísimo, trabaja la espátula, muy, muy, muy bonito, sí, ahí nos quedamos pendientes, con ese, con ese próximo, demostrativo de espatulado, profe, aquí, ¿qué color le aplicaste? Hicimos cafecito, hicimos una pestaña para café, no, apliqué un vino tinto, con verde, vino tinto, con verde, ok, y lo apliqué, de manera así, en círculo, y lo apliqué, con un pincel chino, y, no le vamos a dar muchas manos, solamente, dejarlo así, como para hacer un fondo, donde estamos trabajando, ok, profe, me preguntan aquí, que si esto es parecido al decoupage, sí, este es decoupage, pero también, vamos a, a mezclarlo, mezclarlo, con un poco de, de pintura, entonces, vamos a trabajar, vamos a hacer una técnica mixta, porque vamos a trabajar pintura, y vamos a trabajar, miren lo que yo voy a hacer aquí, y vamos a trabajar, la servilleta, y la pintura, yo coloco aquí, mi servilletica, de mi flor, mi hojita seca, ustedes la pueden sacar con un, con una cartulina, con un cartón, pueden sacar el moldecito, mira, suavecito, como ponciadito, familia, recuerden, por favor, los que están conectados, a redes sociales, ayudarnos a compartir, este video, Facebook, y YouTube, encuentran la flechita, para que compartan, y aquí en Instagram, en la parte de abajo, con la flechita, para que la compartan, a sus contactos, y más personas, se unan a nuestra transmisión, mira como quedó de lindo, como un calcadito suave, si, porque estoy, estoy haciendo, una florecita, y que voy a pintar, para enseñarles, como se pinta, la hojita del otoño, la vamos a pintar primero, de amarillo, no, estoy utilizando, un pincel angular, pero también podemos utilizar, un pincel plano, mira la facilidad, con que lo pintas, espectacular, y que sucede, como estas hojitas, como estas hojitas, ya se están, secando, por el frío, porque ya se secan, es por el frío, por lo que cambia la estación, empiezan a secarse, entonces, empiezo, a colocarle, le puedo colocar, de ese verdecito, lo que tenía ahora, lo que tenía ahora, y voy difuminando, los colores, ahí está, bueno, si quieren hacer sus preguntas, por favor, las hacen, y está quedando, muy bonito, profe, me gusta, aquí, aquí hiciste cambio, de pincel, si, si, aquí estoy utilizando, el pincel angular, para darle forma, a las hojitas, nata, nata, pues, aquí tengo esta, por aquí yo puedo podría sacar otras hojitas y esta ya la haría como a mano no la estoy calcando con nada simplemente la estoy dejando acá y éstas las podemos hacer como tú nos estabas diciendo profe que se puede sacar así como tú tenías la hojita o cortarla en una cartulina en un cartón paja tenemos tanta facilidad con el internet con él simplemente la buscamos el bosquejito y lo imprimimos y recortamos la hojita y ésta no sirve de molde siempre me vengo aquí diciéndome a la mitad ahorita voy a pintar mi calabaza la calabaza la calabaza es como muy simbólica allí en en eeuu no profe aquí pues si bien obviamente significa halloween pero aquí no la tenemos como tan representativa en cuanto a decoración mientras que allí en eeuu si la marcan mucho y también con este tipo de hoja con la hoja del otoño y las venden grandísimas de todos los tamaños y se ponen en los en los tantos jardines de las casas y ahí duran y como viene el frito el fresco entonces dura más y las dejan en la en la en las puertas de las casas las dejo sirven de adorno y después para el transgiving las abren y hacen el pastel de calabaza el pastel de calabaza voy a poner voy a tomar un verde aquí por aquí está isabela y dice bendiciones de arte y vida muchas gracias por esa conexión tan bonita por acá dicen están hermosos los colores cálidos y también chévere por aquí dice y bueno por acá me dicen que escuchan muy bajito a la profesora todos les pasa lo mismo o están escuchando bien por favor voy a activar los comentarios para que por favor me pongan una carita feliz y me cuenten si están escuchando y viendo bien por favor mis amores lindos aquí también hiciste una combinación de color profe mezclaste el verde que estás aplicando allá aquí mezclé un verde dulce de oliva y lo coloque un poquito de la naranja y el amarillo voy a pintar voy a pintar ahora mi calabaza como pinto la calabaza la calabaza ellas vienen ellas vienen en diferentes 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 formas hay unas más latitas no pueden hacer miren aquí le saco ella viene como en unos capítulos en la calabaza ok bueno aquí bueno aquí tenemos aquí tenemos una gran duda aquí puede ser el internet que cada uno de nosotros tenemos con nuestra operador porque dicen algunos dicen que yo escucho bien pero el internet me saca cada rato algunos escuchan bien y otros muy bajito no sé profe si de pronto podamos subir un poquito el volumen a tu celular para ver si es de pronto eso y si no ya es el internet de nosotros porque digamos que yo escucho súper bien entonces no sé puede ser eso hay que mirar miren a ver si ahorita me escuchan mejor listo nos dicen si escuchan mucho mejor oye quiero darle por aquí la bienvenida a Yahaira Olivo una excelente artista hermosa ella gracias por esa conexión canta canta una de mis músicas favoritas profe te cuento en ir música llanera tiene una voz espectacular ay muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones la música la música es hermosa ok por aquí osiris dice que están muy bonitas esas hojas profe ay muchas gracias y todavía nos falta ahorita tengo tenemos que dejarla secar irle dando irle dando más coloquio entonces aquí ustedes que creen que si yo coloco la cámara que se ve mejor a ver quiero ver corazones y ven mejor desde allí desde esa posición ven mejor para que nos cuenten cómo están cómo están viendo si se está viendo mejor si yo lo yo lo veo bien profe ah bueno qué bueno voy a lavar mi pincelito por aquí nos dicen que se busca como hoja de arce ah que chévere para las que quieran buscar y hacer la hojita tener la plantilla se busca como hoja de arce creo que es lo que nos están diciendo aquí mira lo que pasó aquí tal vez lo tropecé allá y se sacó se peló allí la servilleta pero ahora les muestro cómo la podemos arreglar y no pasa nada ah bueno eso es lo importante que lo que tú me decías el otro día que en el arte no hay errores y que todo nos sirve que todo puede armar un hermoso proyecto como yo tengo que separar sí eso es verdad como yo tengo que separar los casquitos de la calabaza yo voy a utilizar este vino tinto y este anaranjado que tengo aquí cargo el pincel angular y empiezo a definir mi a definir mis casquitos en la calabaza entonces voy a sacar uno aquí otro aquí profe aquí nos preguntan que si la calabaza es con pincelada a mano alzada si miren que ustedes solamente cargan el pincel y estamos definiendo donde va cada partecita de la calabaza lo que hicimos al lado de allá miren yo vengo aquí a mano alzada me vengo aquí luego me vengo acá y ya saqué ya saqué la de ahí me ven ya saqué el otro casquito de aquí sí profe este es como hacerle un flotadito para poder hacer las marcaciones de la calabaza sí para irla definiendo para irla definiendo en esta parte de aquí con eso que vamos a lograr estamos logrando volumen forma y volumen forma y volumen de la calabaza y que este proyecto lo estamos trabajando en reciclaje la técnica se está haciendo en reciclaje pero que ustedes pueden aplicar sobre una superficie MDF si quieren comprar el retablo nuevo o sobre lo quieran aplicar lo pueden hacer está quedando súper lindo a mí me gusta mucho a ver si me lo envías profe claro mira que yo a mí me invitaron a una comida y en esa comida habían estas servilletas y yo yo vine y le hice y entonces yo me traje unas servilletitas y le hice a la señora que me invitó le hice un una una grandejita y le hice otra piecita decorativa y ella estaba feliz feliz con eso o sea son detalles que uno no necesita que gastar mucho dinero y hace muy feliz a una persona claro y es una manera bastante creativa profe porque mira lo lindo que ella te invitó a la cena y tu retribución fue que con algo que ella utilizó para decorar para atenderlos a ustedes tú le viste algo para que ella también pudiera decorar y recordar ese día entonces me parece muy lindo y una idea maravillosa si mira que yo a la al otro a la otra piecita decorativa le escribí gracias y le hice le hice un diseñito con la con la calabacita y las hojitas de otoño no ella estaba feliz con eso eso es lo lindo también del arte no que nos permite sorprender que nos permite crear que podemos dar detalles sin necesidad de gastar mucho dinero pero que también podemos tomar estas técnicas para desde cada uno de nuestros hogares que es la idea y ha sido la idea con todas estas transmisiones que ustedes puedan aprender y emprender que puedan generar también algún tipo de ganancia ahora en este momento que tanto lo necesitamos y hay otras personas que sencillamente no les gusta ser empleados sino que les gusta trabajar desde casa y utilizar todas estas ideas es espectacular para ponerlas en práctica y fuera de eso y fuera de eso cuando usted hace una un detalle como este un detalle como este usted está está haciendo una pieza única está haciendo una pieza única porque usted no la va a conseguir en ninguna parte la persona no la va a conseguir inclusive si usted la hace si usted vuelve y la hace no le vuelve a quedar igual que voy a hacer yo aquí voy a coger un color este es un tiene a tostado y voy a sacar un poquito de esta pintura es muy espesa porque como para hacer para hacer espatular y voy a tomar un pincel pequeñito pero ese es acrílico o es óleo si no es acrílico sino que viene como los acrílicos profesionales viene muy espeso entonces yo voy a colocar aquí en el fondito de la le voy a dar un fondito aquí además porque voy a sacar mi tallito donde va prendida la la calabaza venga si me ven picando si profe yo por aquí picando el ojo si me ven picando el ojo no es porque esté coqueteando es que aquí tengo los ojos de mi princesa que eso ella se despierta por raticos entonces se estira y y y estira sus paticas y me abre los ojos y me mira así con una ternura como mamá que está haciendo qué linda ella siempre la tengo ahí cerquita ay dios mío ellos se convierten como en un miembro más de la familia no ay sí dios mío yo no sé qué voy a hacer si yo no sé tengo que prepararme porque en algún momento va a pasar pero el día en que me falte mi mascota dios mío no quiero pensarlo antes quiero compartir con ustedes que hoy me di cuenta de algo yo tenía dos perritas pero ya no están ya se murieron ya se murieron pero eh ellas tenían su veterinario y hoy me di cuenta que él está muy enfermo con el COVID en un hospital aquí cerquita y pues imagínense sin poderlo ir a ver ni nada y y hay que orar mucho por las por las personas que están enfermas y darles muchas gracias a dios que nosotros pues estamos sanos y estamos tranquilos tanta gente que ha perdido sus familiares miren las las calabazas ellas como son ellas son una enredadera ellas ellas le podemos hacer un algo así un arabesco un arabesco y los podemos hacer desde aquí que salgan desde por acá perfecto perfecto profe aquí nos tienen una pregunta y nos dicen eh con qué color se puede sustituir el siena tostado el siena tostado puedes hacer un poquito de rojo y ocre pero no se olviden que el rojo es muy invasivo entonces tienen que ir el ocre y le ponen un poquitico y se le puede colocar un poquito de café y van ensayando van ensayando porque nosotros podemos hacer muchos crear muchos colores a partir del del amarillo el azul y el rojo muchos muchos colores a mí me gusta mucho trabajar con me gusta mucho trabajar con el con el amarillo el azul y el rojo y hacer ensayos hacer pruebas vamos a colocar hay que hay que practicar para que ya podamos ir como cogiéndole el ritmo al tema de la de la mezcla de colores para cuando no tenemos un color que necesitamos podamos nosotros formar el color y no vararnos de pronto por porque no lo tenemos sí es muy importante es muy importante el angelito si viste el día del 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 tutorial del angelito hicimos el color piel con amarillo amarillo rojo y blanco y blanco amarillo rojo y blanco el color piel y mira por ejemplo profe que bueno como ahí sí como dice el dicho como yo apenas estoy incursionando ya bien bien con todo el tema a pesar de haber tomado mis clases entonces yo como que no he visto muy bien todo lo de la mezcla de color y yo por ejemplo yo diría cómo le voy a colocar rojo para para mezclar el tono piel si el rojo me va de pronto al borotar o al mezclarlo con el blanco me va a dar es como muy rosado no porque usted tiene que primero empezar del color clarito nunca empiece por el oscuro porque es más fácil que usted aclarar es más fácil aclarar que oscurecer entonces usted siempre empiece o sea que la mezcla se empezaría en este caso con el blanco amarillo y con un poquito de rojo para mezclar el tono piel por ejemplo sí empieza con el blanco y le empieza a mezclar un poquito un poquitico rojito un poquito rojo y luego le coloca un poquito de amarillo y si usted ve que que le que está muy clarito usted quiere un tono más oscurito le puede añadir un poquitico de de café pero poquitico y le va dando los tonos usted va buscando sus tonos una recomendación cuando usted va a hacer eso debe de de mezclar suficiente pintura que le alcance por si usted tiene mirenla la hojita la están viendo le estamos haciendo las venas va quedando como el fondo también ¿no? si le vamos a hacer el fondo a las venas a las hojitas y las estamos haciendo primero porque después vamos a darle el tono el otro tono a las hojas y ahí me están viendo ¿sí? sí profe voy a abrirles nuevamente aquí la parte de comentarios para ver si tienen alguna pregunta que puedan hacer su pregunta o nos cuenten qué tal les está pareciendo el proyecto del día de hoy recuerden que estén también lo van a poder ver después de las seis de la tarde en nuestro canal de YouTube Jazz Schuller Art suscríbanse vayan vean los videos tenemos muchísimos tutoriales y demostrativos para todos ustedes para que puedan aprender y emprender profe recordemos por favor tus redes sociales y línea de contacto contacto mis redes sociales Facebook en ItMarine Art Gallery pero ahí se ve al revés en ItMarine Art Gallery por el Instagram arroba en ItMarine Art Gallery hay un grupo en ItMarine Art Creativity Creatividad también tenemos el WhatsApp 941-447-6498 y ahí por cualquiera de estos medios me pueden localizar miren ahí está aquí también por Instagram aquí arribita ustedes pueden ver los globitos de las dos conexiones ahí también pueden cliquear para que puedan seguir a nuestra profe a través de Instagram miren tan hermoso ese color está espectacular en esas hojas profe sí entonces ahora vamos a las dejamos secar las hojitas un poquito vamos a dejar secar acá también un poquito mientras tanto vamos a hacer mientras que ahí se seca vamos a seguir con el flotadito miren acá donde se me dañó aquí donde se me dañó simplemente cojo la lijita aquí ya aquí nos sobró ¿cierto? entonces venimos con la lija y en lugar de lijar así para arriba y para abajo solo para abajo solo para abajo y ahí va por aquí me dicen que está quedando hermoso el proyecto ahí va saliendo el exceso que nos haya quedado ahí lo vamos y ya podemos lijar este se dañó aquí en la punta voy a lijar aquí en la puntita y simplemente como yo tengo estos colorcitos aquí voy mis hojitas están mis hojitas están mojadas todavía un poquito estas ya están secas pero las que pintamos todavía están mojadas entonces ¿qué hacemos? cogemos con esta bolsa plástica esta ya está secas cogemos con esta bolsa plástica un pedacito de servilleta o un pedacito una toallita o algo y vamos y vamos a sentar la servilleta para esto es para como para sacarle el aire cierto profe las bolitas que nos hayan quedado para quitarle las arruigas sino que en este momento los arabesitos todavía están mojados y me da temor irlos a ir a dañar las hojitas aunque esas hojitas miren si les cae café no se preocupen porque miren ellas como vienen como ya se están secando están están ya secándose entonces empiezan a ponerse en café vino tinto amarilla hasta que hasta que ya no aguantan más y se caen de los árboles y hacen unos tendidos lindísimos en el suelo llenos de hojas secas pero se ven muy muy bonitas y aquí la hicimos entonces vamos vamos a venir a estas a estas hojitas de aquí esta nos pasó a soltarla mejor pero y vamos a coger pinturita como esto tiene el el decoupage el decoupage es también como un sellador entonces nos nos permite aplicar la el pincel un poquito aguadito y no hay problema entonces cojo mi vino tinto que tengo aquí también saben con que las pueden lo pueden las pueden retocar con los oleos translúcidos son buenísimos también entonces miren simplemente me vengo por parte aquí como se me manchó miren no pasó nada ya lo capé y me vengo y me vengo con el amarillito y retojo y le voy dando lucecita a estas a estas y a estas y vuelvo aquí si están viendo si profe bueno yo estoy viendo bien quiero que nos cuenten las personas que están conectadas como están viendo la imagen y profe ya nos quedan como 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 cinco minuticos ocho minuticos creo que nos quedan de de transmisión la estamos pasando tan bueno que se pasa el tiempo súper rápido aprovecho para dar un saludo también a todas las personas que nos estaban esperando por facebook allí estaba ahorita mirando los comentarios y hay un montón de comentarios que nos estaban esperando por facebook la tecnología no nos ha dejado organizar bien no sabemos qué es lo que está pasando en estos últimos días pero bueno aquí estamos trayendo a ustedes estas hermosas clases para que puedan compartir y también puedan aprender este video también lo pueden encontrar en youtube les recuerdo después de las 6 de la tarde para que lo puedan ver las personas que llegaron un poquito tarde a la transmisión por aquí dice nana está quedando bello muchas gracias vamos a tomar el cafecito y vamos a hacer el flotadito antes de que se nos corte la comunicación recuerden que cuando vamos a hacer flotado tenemos que colocar el pincel tomar el pincel angular aplicar aplicar la pintura en la parte más larga del pincel angular venir a un papel y descargar descargar y luego vamos a venirnos por toda la orillita y vamos a hacer un difuminadito aquí un flotadito aquí para acá nos están diciendo que las hojas se ven muy hermosas me gustaría que tuvieramos más tiempo para poder hacer el proyecto bien despacio y que podamos llegar a su final que lástima que Instagram nos coiba tanto el tiempo en Facebook tenemos un poquito más de opción para extendernos pero bueno ya vamos a solucionar pronto para poder seguir trayendo las transmisiones a través de nuestras diferentes redes sociales lo importante es que podemos compartir que podemos traer estas enseñanzas para que ustedes aprendan recuerden que cuando realicen sus proyectos en casa pueden tomar las fotografías y compartirlas a través de las diferentes redes sociales para nosotros también es una satisfacción poder ver que ustedes han aplicado los conocimientos que han adquirido aquí en nuestros tutoriales y que han realizado sus proyectos decorativos en casa aquí le estamos dando un poquito más de luz a la a la calabaza de todas maneras por acá nos dicen profe que si podemos recordar el nombre de las hojas yo creo que estas las puedes buscar por internet como hojas de otoño o Adriana como profe hojas de otoño y ahí ya aparecen hojas de otoño para que las puedan buscar y puedan sacarla el moldecito hojas de otoño y ahí mismo le aparecen una cantidad le aparecen los bosquecitos para sacar los moldes por acá tenemos un 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 aplicador de precisión que me gusta mucho tenerlo porque yo simplemente coloco por ejemplo coloco mi si no no puedo hacer con brocha con pincel liners simplemente coloco estos aplicadores de precisión son espectaculares les recordamos para las personas que nos están viendo en eeuu y sus alrededores que esos aplicadores los consiguen con nuestra profe en it y los que están aquí en colombia estos aplicadores los tiene la profesora luce estela pardo de la academia arte luzca no sé se ve al revés yo creo como para voltear no lo puedo voltear no ah no como de voltear si se puede lo que pasa es que vemos arriba el techo si pero era para mostrarles que usted puede escribir cualquier mensaje estos aplicadores son muy útiles porque pues le permiten a uno hacer las letras más fáciles no y también con esta mismo le pueden hacer las venitas a las hojitas lo pueden que que además que hoy te pusiste el outfit acorde al proyecto no si a mi me gusta yo siempre las pienso y siempre pienso hacerlo pues de la manera que se vea más agradable el proyecto y el programa maíz para para mí es un gusto aquí todavía tenemos que colocarle más lucecitas pero pues después ya se los muestro cuando le coloque otra cosa lo pueden si está en mdf ya saben lo pueden sellar con con laca transparente lo pueden pueden utilizar el sellador el sellador que se utiliza para darle las luces a la calabaca no necesitamos volver a pasar todo simplemente para las hojitas también le podemos dar lucecita por acá ya se nos cortó bien que bonito no profe todavía no sino que yo me entretengo mirando bueno mis amores lindos recordarles entonces mañana viernes también vamos a tener transmisión mañana quiero invitarlos para que nos acompañen a un programa súper especial mañana va a ser de make it up la razón pues porque vamos a celebrar halloween en nuestras casas juiciositos así que queremos traer algo para que ustedes mismas ustedes mismos se maquillen en casa y maquillen a sus niños es una una idea súper bonita una invitada espectacular que yo sé que les va a encantar para que recuerden que vamos a celebrar en casa hay que quedarnos en casa juiciositos no es que se vayan a salir por allá a buscar al señor covid que ese es bien doloroso es bien doloroso se los digo porque ya me dio covid así que agradecerte por haber compartido con nosotros el día de hoy este proyecto tan espectacular de verdad mil y mil gracias ay gracias a ustedes mil y mil gracias simplemente les quería decir una última cosita con agüita aplican la pintura y después bastante agüita la dejan sietecito que corra y esto le va a dar un tono más más como más seco a las hojas entonces simplemente ponemos pinturita aplicamos y luego le ponemos agüita y lo dejamos quietecito que el agüita trabaja sola cuando ya lo tenga terminado con el brillo se los voy a mandar a mostrar muchas gracias por la compañía muchas gracias por el apoyo me encanta compartir con ustedes y gracias allá y sigue así ya sigue así besitos profe gracias ya nos va a muchas gracias papá chao chao en diez segundos nos cortan ok a ver bueno ya aquí ya hizo el conteo creo que ya nos va a sacar mis amores mañana tres de la tarde chao 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 chao